Rosa, atención que tienen poco tiempo para responder. Ya los saludo a todos y después vamos hablando. Rosa, comenzamos ya. ¿Cuál es el ave nadadora más veloz en el agua? Tiempo. El cisne. ¿Cómo? El cisne. El pingüino. Específicamente una raza de pingüinos que se llama Juanito, que es capaz de alcanzar una velocidad en el agua de 27 km por hora. Tomás, Juanito. Tomás, Juanito. Mirá, Juanito. Los pasan hasta y anda, gallo, al lonero. Otra que el pingüino. Divino. Pablo, buenas noches, Pablo. Su pregunta dice... ¿Quién leyó la sentencia del juicio a las juntas? ¿Verdad? Es verdadero o falso. Tiempo. Estrasera. No. León Arslanian. Ah, claro. En el año 85 hace casi 32 años. Sebastián. Buenas noches, Sebastián. ¿En qué teatro argentino se realizó la primera proyección cinematográfica del país? Tiempo. ¿Cervantes? No, señor. En el Teatro Dion. Mirá. El 18 de julio de 1896. Se proyectaron los primeros films de los hermanos Aguste y Luis Lumière. ¿Eh? Mirá. Figura del departamento Agustina. Agustina. ¿Cuál es el nombre del crucero hundido el 2 de mayo del 82 durante la guerra de Malvinas? Tiempo. No. ¿Nada? Sí. El general Belgrano. El general Belgrano. Claro. Que fue a consecuencia del ataque submarino nuclear británico del Conqueror. Conqueror. Federico, buenas noches. Buenas noches. Su pregunta dice... ¿Quién fue la principal figura de la UCD, Unión del Centro Democrático? Tiempo. Principal figura de la UCD. Agua. Política Argentina. Álvaro Alzogaray. Claro. Hace poquito murió María Julia Alzogaray. ¿Se acuerdan? Murió la semana pasada. Entre tantas... Por tantas cosas recordadas. Lamentablemente malas para su figura, ¿no? Bueno, Álvaro Alzogaray. Fundó en 1982 en la UCD. Vamos a cerrar esta primera vuelta con Miguel. Buenas noches, Miguel. Hola, ¿qué tal? La pregunta dice... ¿Cuál es el sobrenombre del político argentino Carlos Alberto Álvarez? Tiempo. Chacho. Chacho Álvarez, correcto. Vamos. Que fuera vicepresidente de Argentina durante parte de la gestión de Dela Rúa. Hasta acá bebe... 3.000 pesos. 3.000. Nada. ¿Qué está sola? ¿Qué está sola? ¿Qué está sola? Bueno. Bastante flojo, ¿eh? Tampoco le echemos la culpa a los nervios. Bueno, bueno, bueno. Ay, no, el tipo se enojaba. Porque no puede ser. Bueno, Leo. Están en televisión. Bueno, Leo. Uno los quiere ayudar. ¡Esta! Ven. Digo todas estas pavadas para ayudarnos. Rosa, tu pregunta dice... La Pachamama es una diosa totémica. ¿De qué? De la tierra. ¡De la tierra, correcto! Sí. La Pachamama, muy bien. Vamos con Pablo. Pablo. ¿Quién fue el presidente argentino más joven al momento de asumir tiempo? Ay, real. Nicolás Avellaneda. Que al momento de ser presidente tenía tan solo 37 años. Un pibe. Un pibe. Dos mapas vos. Un pebe. ¿Cómo vas, bebé? Sí, más o menos. ¿Tú cumpliste 38, no? 30 años. Bueno, bueno, bueno. ¡Ey! ¡Ey! Es el mismo que te dice que sos el número uno. Sí, sí, ya lo conozco. El mismo. Ya lo conozco. La misma persona. La misma persona. Lo tengo ubicado. Sí, sí, sí. Esa misma, bien. Esa. Perdón. Gracias, Harry. Sebastián. Seba, Seba, Sebastián. ¿En qué ciudad queda el complejo de edificios más famosos del mundo, conocido como el Kremlin? ¿En qué ciudad queda? ¿Las Vegas? No, Moscú. Conjunto de edificios civiles y religiosos situado en el corazón de Moscú, frente al río Moscova o Moscová en el sur. Esto es una cosa que Johanna me dice, ¿cómo no la supié? ¿Ves? 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 Agustina, la pregunta dice así. ¿El Día de la Toalla es una celebración en honor a qué escritor? Tiempo. Borges. ¿Eh? Borges. No a Douglas Adams. Quizá era más difícil, ¿no? Vamos con Federico. Federico. La pregunta dice, los príncipes William y Harry son miembros de la familia real. ¿De dónde? De Inglaterra. De Inglaterra, o sea, del Reino Unido, dice usted. Sí, sí, sí. Bien, correcto, 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 se entendió. Nos ponemos finos, le tengo que decir, no, de Inglaterra no, porque el Reino Unido es todo. Está bien, perfecto. Great Britain, y bueno, pero está bien. Miguel, cierra usted, tenemos 9 mil pesos. Y la pregunta dice, ¿qué país europeo experimentó una revolución naranja entre 2004 y 2005? Tiempo. Holanda. 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 Podría haber sido por la naranja, pero fue Ucrania. Ah. Consistió en una serie de protestas y acontecimientos políticos que derivó en dicho nombre. Señoras y señores, 9 mil pesos que van al pozo acumulado y se suman a lo que teníamos. Y quedamos con 14 mil pesos. Bien, Bebe Sanzo, bola blanca en juego, vámonos más. Bola blanca que ya se pone en juego. Mientras tanto, Bebe me dice que nos podemos anotar, como todos estos seis participantes que arrancan la ruleta hoy lunes, nos podemos anotar, ¿a dónde, Bebe? Así es, un ganador como ellos, inscribite enviando tu mensaje vía Twitter e Instagram, arroba mdn-c9. En Facebook somos Mejor de Noche. Podés enviar también tu mensaje vía WhatsApp al 115-417-1909 o por mail a mejordenoche, arroba cuarzo, punto com. Mejor de Noche. Y si me querés seguir a mí, Bebe, ¿cómo hacés? Además de seguirme el auto. Bueno, no, te esperamos en la puerta de tu casa. Sí.